¡Ay, bro! Tú puedes, tú puedes. ¡Echale, échale, échale, échale bien! ¡Pero intenten de pasarlo, intenten de pasarlo! ¡No, bueno! En mi cabeza se veía increíble. Hasta le puse precio. No, pero creo que ganó, creo que ganó a Leila. No, el mío se parece más. ¡Eh, qué buena! Te robaron tu tronco. Te están robando. Les puedo compartir un poco así. ¿Por qué el de Tony se ganó una cámara? Mía de mí y nada más mía. Va a la siguiente ronda. Listo. Ya, cálmate. Te va a dar algo en la panza. Lo siguiente que tienen que dibujar son 10 mil dólares. ¡No! No, ya me dio asco. Ya, no voy a poder. ¡Ponche a uno, viejo! ¡No, no puedo! El que lo dibuje peor a ciegas se lo come. Esto va a estar difícil porque vamos a tener tan solo... A nosotros nos dijeron que era el que mejor dibujara, se lo quedaba. Esos bastardos me mintieron. Por eso vamos a tener tres segundos para ver lo que vamos a comer. A ver, solo nos van a decir qué es y nosotros lo tenemos que dibujar. Ya, premio, viejo. Ah, bueno, hay premios y castigos. El que mejor dibuje se queda el premio y si es malo el que lo dibuje, se lo queda o lo come. Ustedes traten de dibujar lo mejor posible lo que les diga. Ay, no sé, tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, ya no estamos viendo y nos van a poner el primer objeto. No sé si sea bueno o malo. Lo averiguaremos. Su primer objeto a dibujar es mayonesa. Ya pueden empezar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Tengo clara, la tengo clara. Ya acabé. No sé cómo se escriba. O sea, no le voy a poner mayonesa. Yo le puse mayonesa. No, yo le puse macormick. Pero según yo la puse mal. ¿Ya acabamos o...? Listo. Ya. No mames, me los maté. No, me los llevé de calle. Pa' cornica, hasta acá abajo. En el pase me salió igual. Gané. Está bueno, eh. Pues yo está bueno. Digo que pierde Luigi. Para mí que pierde Allison, eh. Me quedó mejor todo. A ver, cada quien da un voto y ahí al final deciden entre ustedes. ¿Por quién votaste? Yo por Leila o Tony. Solo uno. Tony. ¿Por quién votaste? Por Tony. ¿Quién votas? Por Luigi. Yo por Luigi. Yo por Luigi. Mejor Luigi, mejor Luigi. ¿Quién empató? Y se lo come. Mayonesa macon. ¡Ay, Mayola! Listo, chicos. En tres, dos, uno. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué dibujo? ¡Tábales, son unos boludos! Es que yo la pena tenía que comer yo. Pero me dio muchísimas risas. ¡Corretrón! No puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Te das para Mayonesa? Pero voltea por allá. Échenme unas esquites y me las echan. ¡Ay, bro! ¡Ay, no puedo, no puedo! Igualito a mi papá. No puedo. ¿No te gusta la mayonesa? ¡Dale! ¿No te gusta la mayonesa? ¡Y Luigi! ¡Rigi! ¡No, ya! Así estuvo bien, ya. ¡No, Luigi! ¡No puedo! ¡Rigi! ¡Todo es mucho! ¡Rigi! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! Es que si es todo, lo voy a escupir. Tú puedes, tú puedes. ¡Echale, échale, échale, échale bien! ¡Pero quítetelo a pasar, no invéntelo! ¡Vámonos! ¡No, güey! Es que aparte de hace como... ¡Listo, vamos con la siguiente rama! ¡Cuál es tu p... No sé qué estoy haciendo, la verdad. No, en mi cabeza se está viendo maquiavélico, ¿eh? ¿En mi cabeza se ve? Estoy rostiqueando yo en mi cabeza. Ya, una... ¡Tres! ¡Ya! ¿Todo tiene su rana? Sí. Se pueden quitar su santo. ¡No, vamos! ¡Esta es una verguida rana! ¡Ley la ganó! ¡Tenís un brazo! Es que, bro, si hubiéramos puesto las orejas acá, en los ojos de aquí... ¡En mi cabeza se veía increíble! ¡Hasta le puse precio 500! No, pero creo que ganó, creo que ganó a Leila. No, el mío se parece más. Vean, si hubiera puesto los ojos, las orejas, las patitas acá... O sea, recurrir de las patitas para acá... ¡No, era igual! Lo que tienen que dibujar es una bolsa de frituras. Tiene cucharrones en especial. Ok. ¿Chicharrones? No sé nada de cómo digo, papá. Creo que ya... Es que no sé cómo digo. ¡Tres! ¿Quieres acabar una mejor? No. ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! ¡Ya se fue aquí! ¡Mi cabeza! ¡Eso serán chicharrones! ¡No, no pinto nada! ¡No pinto nada! ¡Tiene el exceso de grasas saturadas y todo esto! ¡No pinto nada! ¡No le atiné! ¡Ja, pico perdido! Yo le quería atinar las rayitas a esto y las puse arriba. ¡Ah, yo sí gané! ¡Ah, mira! ¡Yo sí le puse de cerdo! ¡A ver qué decida Maya! ¡Ve que ganó Luigi! ¡Mamá, esto está todo salido! No ve, esto tiene exceso de todo. ¿Qué ganó Johnny? Yo voto por Johnny. ¿Pero quién? Yo voy más con Luigi. ¿Cómo crees que Tony? Ah, bueno, espérense. Es que yo le hice la bolsa. No, no, no. Espérense. Es en la de arriba. Imagínense esa raya y otra historia hubiera sido. Yo digo que mía. ¡No! ¡Qué buena! ¡No están robando! Les puedo compartir un poco así. ¿Por qué le dejamos la opción a la bolsa? A ver. ¿Qué saben? Que lleguen, que lleguen. ¡Que lleguen hasta acá, hasta acá, hasta acá! ¡Rólenselo, chicharrones! ¡Rólenselo, chicharrones! Lo siguiente que tienen que dibujar es una cámara. Una cámara de video. ¿Qué lado es el que pinta? ¿Cámara? Ay, ¿puedes borrar todo el micrófono? No mames, no sé cómo hacerle. Ay, ayúdenme. ¿Cómo es? A ver, descríbelo un poco. Tiene un lente. Es cuadrada. Con que dibujen una cámara fotográfica, todo bien. ¡Ay, Mayer! ¡Qué razón puede pedir! Pueden quitarse la venda. ¡Me salió increíble! Me salió muy buena. Me la rifé. ¿Esto es el crofono? No, lo sumillé, lo sumillé, lo sumillé. Mi plumón no pinta. Hasta le hice la partecita que era donde va el video. No, yo. El lente. No manches, sí gané. Creo que está entre Tony, Luigi y Allison. Yo creo que ganó Tony. Tony se ganó una cámara. Mía de mí y nada más mía. Va a la siguiente ronda. Lo siguiente que tienen que dibujar es una salsa picante. ¡Una, dos, tres! ¿Hay que estar bien? Que no me gusta. No voy a decir a esa, pero me la voy a rifar. ¿Es pensado que es esa? Creo que ya acabé. Oye, pero no nos dijiste qué salsa era. Solo una salsa picante. ¿Listos? Quítense el antifaz. Ah, yo igual le puse Valentina. Yo igual le puse Valentina. Gané. Gané. No, yo esta le puse saltar. Yo digo que... Yo gané. No manchito, yo le puse el este para abrir. Es como castigo, ¿no? Ganó Allison. Te ganaste de pincel. Te quedó muy bonito. A ver, yo digo que las que estaban peleando que ganaron, entre ellas. Bueno, va, yo. Un shot, ¿no? Sí. Listo. ¿Ya? Cálmate. Te va a dar algo en la panza. Más bien. No te pinté. ¿Dónde hay para borrar? Ya fue. Muchas gracias. ¡Qué femenina! Lo siguiente que tienen que dibujar es una placa de YouTube. Plateada. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? De piccolín y galletito. Entonces me voy a quedar su placa. ¿De cuánto es? Plateada. Bueno, ¿ya qué? No, creo que escribí mal. No, ya me perdí. Ya, ya fue, ya fue. Lo escribí mal de nuevo. ¿Ya? No, espera. Ya. ¿Listo? ¿Se fue en Instagram? ¡Ay, está increíble! Aparte, yo abajo la había puesto a suscríbete y no te la suscríbete. Sabía que me había faltado un cero, viejo. A ver, a ver. A ver. Me faltó el gallo bien. Yo te lo juro, no sé por qué creí que era así. No, eso es trampa. Lo que hizo Luis es trampa. Es como... Es que ya no me iba a arriesgar a perder a esta chiquita. Es como... Estoy un poco celoso. ¡Quiero cambio, profe! Y si viene el cambio, sale Piku. Entra la cabrita. ¡Cabrita, pásenle! Y se sienta. ¡No! Lo siguiente que tienen que dibujar... Son unos audífonos. Principalmente los de la manzanita. Los grandotes. ¡Una, dos, tres! ¡Ah, qué boluda! Estaba dibujando en la parte de atrás. ¡Family friendly, viejo! No más que ya lo hice horrible. ¡Lista, viejo! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Te llevé! ¡Gané! ¡Te llevé! ¡No, no, no! ¡Yo gané! ¡No! ¡Yo gané! ¡No, yo ve a salir! ¡Sí, eso! ¡No! ¡El volumen! ¡No! ¡Por qué hice hasta lo de la caja y todo! ¡O sea, le hice los... ¡Gané yo! ¡Ve, hasta le hice el volumen y todo! ¡Solo por lo del volumen! ¡Te la rifaste, Fernando! ¡Ya no lo hice! ¡Mames! ¡Cuánto te dio o qué? ¡Listo! La siguiente ronda. Lo siguiente que tienen que dibujar es... ¡Jugo sazonador! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Maggie! ¡Jugo Maggi! ¡Una, dos, tres! ¡Este! ¡No! ¡Piku eso, este campeón! ¡Listo, amigos! ¡He acabado, viejos! ¡No voy a destruir! ¡No voy a destruir! ¡Vos, escribe mágico! ¡Yo tampoco sé cómo se escribe! ¡Voy a destruirlo con tu bebé! ¡Maggie, Maggie! ¡Una, dos, tres! ¡Hice todo afuera! ¡Vía, no! ¡No! ¡Lo sumille! ¡Lo hice todo afuera! Oigan, ¿no les pasa que sienten que ya bajaron mucho y es una botellita chiquita? ¡Claro que es así, güey! ¡Pero no la pierdo! ¡Pero eso, yo gané! ¡Yo hice la fruta! ¡Gané, gato! ¡Me borró! ¡Perdió! ¡No, Diego! ¡Soy insano! ¡Soy insano! ¡Por accidente, le hice afuera! ¡Perdió a Diego! ¡Seamos honestos! ¡Sí, perdió a Diego! ¡El ideal de sonparece! ¡Provecho, aprovecho! ¡Porta la cámara! ¿Qué es esto, viejo? ¡Ah, un shot! ¡Ay! ¿Cómo le hace? ¡Oh, se ve papas preparadas deliciosos! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! Lo siguiente que tienen que dibujar son 10 mil dólares ¡No! No, no era entonces lo que yo estaba viendo Quien lo haga bien, se lo queda Quien lo haga peor, se come un castigo ¿Y cómo se dibujan 10 mil dólares? Esa es la última ronda ¿Cómo se dibujan 10 mil dólares? ¿Pacas? Quien lo dibujen mal, se come el castigo Y quien lo dibujen bien ¡No, no, 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 no! ¡Me rehúso, me rehúso! ¡No! No sé cuántos llevo, no sé cuántos llevo, no sé cuántos llevo ¿Ya terminé? Pero eso, pero todavía no terminan los demás O sea, que todos digan que ya acabará Estoy dibujando el bonchizote No sé si me está saliendo ¡Una, dos, tres! ¿Se pueden quitar el antifazo? ¡No! Soy el más insano del mundo ¡Ya, échmelo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡No, me pasé! ¡No, bro! Es que no puedo hacer nada El mío me encantó, vean ¡Gané, no! Soy el más insano del mundo ¡Oigan, me faltaron! No puedo hacer nada, bro Me faltaron tres más, pero ¡Échenme el castigo ya! ¡No tengo elección! Estoy listo ¡No! ¡Qué p***o soy! ¡Ahora se come el huevo! ¡Ahora se come su huevo! ¡Mi short, güey! ¡Ya me dio mucho asco! ¡12 contra el 12-1! ¡Ya me reventé el huevo! ¡No puedo! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡Ya fueron para otro huevo! ¡Ya fueron para otro huevo! ¡Ya fueron para otro huevo! ¡Sí, a ver! ¡Vamos por otro huevo! ¡No, ya me dio asco! ¡Ya no voy a poder! ¡11 a 1, viejo! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Ya! ¡11 a 1! ¡Uy! 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 ¡Qué minuto! ¡No puedo ya! ¡No puedo ya! ¡Uy! 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 ¡Ya ha quedado el reto! La verdad es que estuvo difícil. Estuvo bueno, estuvo muy difícil. Pero bueno, denle like, suscribanse aquí en la campanita. Dejen para ustedes quién dibujó mejor, quién dibujó peor. Si han escuchado todas las canciones, los boletos de nuestros conciertos están acá abajo. Gracias, ya quedan muy poquitas ciudades. Corran a hacerlo ustedes, corran a escuchar nuestra canción Jordan Fly. Que viene una nueva canción, muy tonto, esperemos. ¡Algo bien! Y les dejamos los Instagrams de todos los que participaron. Bueno, y ya se subió por fin el primer video al canal de La Bandita. Está muy bueno, declaramos una casa. Si no lo han ido a ver, córranme a verlo aquí, abajito en la descripción, les dejamos el link. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y en la próxima aventura. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.